Ya viene de regreso mi flow travieso Medicina reconoce y yo no tropiezo Yo sigo lo mío, haciendo y emprendío Improvisando loco encendío Yo soy el que trae calor al frío Yo soy el que trae calor al frío Are you ready? Ya llego a medir, bien duro, heavy Son mejores vidas Are you ready? En esto soy el pionero, el protagonista El que tú necesitas Are you ready? Ya llego el Romeo, yo siendo tú Me voy conmigo, heavy Are you ready? Ready, ready, ready Are you ready? Come on, are you ready? I am ready Are you ready? Come on, are you ready? I am ready Are you ready? Come on, are you ready?